tu ex te pide hablar de la relación en el lugar menos indicado y te toma por sorpresa y no sabes qué hacer si es tu caso este episodio es para ti hola te saluda federico yrigoyen desde buenos aires argentina y hoy te quiero compartir la historia de un suscriptor de uruguay y probablemente también de otro suscriptor de bolivia a este suscriptor de uruguay su ex en el momento menos indicado y apropiado le pide hablar de la relación que hacer en ese caso resulta que estaban siendo hacer un trámite administrativo por un tema pendiente ellos han estado juntos muchos años tienen hijos a y luego de hacer ese trámite ella le pide ahí gratis hablar ahí mismo de la relación él no sabía qué hacer te quiero leer su mensaje me pone fe de mi ex me pidió hablar de la relación fuimos a entregar las llaves no tenía que entregar las aves de una propiedad y después de eso me dijo que quería hablar conmigo de nosotros le dije en ese momento que no podía hacerlo porque tenía que ir a estar con los chicos justamente que después lo podíamos hablar respondí eso porque no sabía qué decirle trate de sacarme el tema de encima hasta que vos vieras esto auxilio suele pasar no si bien está todo grabado está todo escrito no hay nada nuevo bajo el sol y los miembros del intensivo que participan con nosotros tienen bien en orden que hacer en cada situación en cada paso la experiencia no se transmite decía un sabio profesor mío y hay que estar ahí en ese lugar en ese momento para ver cómo actuará justamente es literalmente un asalto vos puedes prever cómo te vas a comportar en una situación de delincuencia pero la verdad es que hasta que no te toca no sabes cómo vas a reaccionar y acá su ex lo tomó por asalto y me dice además que me extrañaba me dijo que me amaba que la decisión que tomó cree que es acertada separarse pero que ella se dio cuenta que yo soy el amor de su vida una contradicción en ciernes ahí la pared y le dije que ahora no podía y bueno todo lo que te conté más arriba que hacer en estos casos en principio lo que hizo él estuvo bien no debes aceptar hablar con tu ex de la relación ahí mismo en el momento cuando te lo propone a colación de otra actividad que no tenía nada que ver y te propone hablar gratis de la relación a que me refiero yo con hablar gratis que no pidió exclusivamente juntarse a hablar para eso aprovechó la ocasión suele suceder esto también o cuando les llevas los niños o cuando los vas a buscar o ella te los trae no debe pedir yo te invito a que jamás aceptes hablar en el momento no porque no sepa qué hacer y te sacas la papa caliente de encima sino porque le ves valor a esta estrategia que nosotros compartimos y entiendes y compras los fundamentos de por qué actuar así segunda cosa que quiero que tengas en claro me suelen preguntar bueno fe y qué pasa ahora debe ser ella la coel la que me va a volver a decir que hago no hice mal en aceptar no aceptarle y si no me voy a escribir le tengo que escribir yo no 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 tranquilo uno no acepte jamás hablar ahí en el momento cuando te apura menos si te toman por sorpresa 2 debe ser tu ex quien nuevamente proponga un encuentro estás empezando a filtrarles y buscáramos un paralelismo lo que se llama filtros de marketing estás poniendo a prueba tu ex a ver si paga el precio que realmente desea juntarse contigo si realmente tenía interés que lo vuelva a pedir no le estamos pidiendo una tesis en física nuclear que le pasó a este otro suscriptor de bolivia su ex le pidió hablar por chat quedaron a hablar en hablar en un café ella ya se intrigó que por qué no en la casa no ellos tienen chicos y ya todas las tardes va a ver a los niños los niños están con él bueno logran verse en una cafetería y ella enseguida empieza con los reclamos los planteos los reproches y él muy acertadamente habíamos practicado y conversado bien como tenía que actuar en ese café le dice enseguida susanita para esto viniste para esto me dijiste que nos viéramos era para hablarme de esto ay bueno no sí pero entonces que quiere no te puedo decir nada no miramos si es así yo pensé que me tiene otra cosa para decir si vamos a hablar de estos términos mejor vamos pidiendo la cuenta pero ya y se calmó un poco pero no terminó de revelar cuáles eran sus intenciones ni dijo explícitamente volver pero hablan un ratito más para la cuenta se van van directamente a la casa de él porque ya tenía que ver a los niños y acá donde vienen los errores ella le pide luego si la podía acercar a su casa que él la acerque en el auto en el carro y en la cerca no tenés que llevar que se toma un uber y con suerte si no tiene volé pagas un uber pero no la no hagas de remisero de chofer no la lleves más que eso viven a creo que cinco cuadras distancia nada no es absurdo bueno qué pasó vale la camioneta ella vuelve a sacarle el tema y en la puerta de la casa de ella o donde ella está viviendo ahora con sus padres ella quiso besarlo quiso tener sexo y obviamente hablaron muchísimo más de la relación de lo que no lo habían hecho antes el mal que mal con eso pudo más o menos sostener la estrategia no acceder a besarla no acceder a tener sexo no acceder a hablar a hablar de la relación en ese contexto tanto en un café tanto como que te quieran hablar así a la fuerza no debes mostrar tus cartas no debes decir vieron ese juego que es ni si ni no ni blanco ni negro que te hacen preguntas y no tienes que contestar ni con sí ni con no ni con blanco ni negro bueno eso debemos hacer debes volverte indescifrable para tu ex vos sólo vas por eso vamos más atrás y es tan importante que quede claro el para qué del encuentro si no hablan tonterías tu ex va a comprobar si tu cambio de actitud es real o está fingiendo tu tarea de mostrarle que es real para demostrárselo hay poco que hacer hay que dejar de hacer lo que vienes haciendo por lo tanto si queda claro el para que del encuentro vos vas a escuchar vas a oír lo que tiene para decir tu ex no vas a revelar nada no vas a decir ni si ni no ni a tomar decisiones ni a sacar conclusiones y luego me estoy adelantando pero lo mejor es que ese encuentro sea breve vos salgas airoso de ahí te vayas y qué pasa después fede tu ex debe volver a pedir a proponer un segundo encuentro hay pareja que regresan en el primer café si no es lo que más recomiendo porque no es lo suficientemente sólido y tu ex debe ratificar el deseo de tampoco te sorprenda que pida a juntarse a hablar que en un café diga que es para hablar de la relación y a último momento te cancele o te deje plantado porque nota que se vio expuesta o se vio expuesto y lo repiensa como le pasó ahora este suscriptor boliviano que su ex ahora no volvió a hablar del tema dice fede normal si es normal porque está como el gps recalculando observando te midiendo te diciendo chiqui pasó a este que bicho lo pico porque este cambio de actitud sobre todo que en el caso de todos suscriptores de uruguay y de bolivia ellos venían cachorreando mucho con anterioridad entonces necesitas un doble compromiso porque si no la inercia de cachorrar te va a seguir arrastrando por más que trabaje conmigo vas a seguir espiando vas a seguir contactando tu ex estás un doble compromiso de eso pero a la vez ese contraste que juega muy a favor que es lo que está desconcertando ahora a las ex de estos suscriptores tu ex te toma por sorpresa y te pide hablar de la relación no aceptes ahí mismo no aceptes el mismo día siempre otro día y que te vuelva a pedir que te vuelva a ofrecer que te vuelva a repreguntar y en ese hipotético encuentro no tomes ninguna decisión no hay apuro te gustó el episodio dejanos aquí un comentario suscríbete dejarnos un like activa la campanita y en la descripción te dejo también nuestros enlaces a whatsapp y messenger para que recibas tips gratuitos de lunes a viernes y participes de la comunidad nos vemos en el siguiente episodio